En movimiento se aceleran los carros, van rajando el pavimento y miro al cielo y corro con suerte, llorando, pido al grito que no caiga siempre el heredé. Carabineros, honores, alcen la mirada al cielo y respiren orgullosos, aquí ninguno tiene miedo por todos los que juramos y los que un día partieron sangre verde por las venas del corazón de hierro. La Virgen de Montserrat, que hoy les traiga suerte, arranquen de nosotros todos los delincuentes, la batalla no la ganan, cueste lo que nos cueste, todos los uniformados sin temor a la muerte. Uno, tres, tres, emergencia, comenzo, toque de queda, los que insultan no nos llegan, ni a las botas, ni a las horas, alerta máxima en las noches, cuadrón de centinela, aquí todos somos adictos, pero de amor a la guerra. Yo por esta tierra, el cielo son sus estrellas, yo haría la vida, mi vida si pudiera, de ser pares de cobarde, mi teniente nos decía, creador le dio más huevo al que se hizo policía. Región de hierro, verde está el cielo, chinches que roncan y no dan miedo, mira de frente, dame la cara, aguanta la presión del opresor que no hace nada. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, voy a dar un policía mientras tú estás protestando, te doy mis botas y mi pistola, dime que se siente que se te achiquen las bolas. De rodillas ante yo y de pie a toda la escoria, el uniforme siempre pesa por sangre, sudor y gloria, hoy miro hacia el cielo y refleja la injusticia, muere uno de los nuestros y no sale la noticia. Pero mierda, no vaya a ser que muera un delincuente, periodista por dos lados, llueve como pan caliente, derechos humanos no tiene el contingente, al más mínimo error te caza hasta el presidente. Soltaron la torre a nosotros, si somos perros, tiren piedra, aproveche que estos cuerpos son de acero, el que nos salta el pago, gritaron los ignorantes, los que corren de nosotros, son malditos cobardes. Desenfundo, levanto y diviso mi objetivo, mi vida está en peligro, entre siete fue abatido, el límite es el cielo, me habían advertido, lo vivo día y noche, la misión ya se ha cumplido. Cuarteles policiales, los retenes y las penicias, somos la única barrera entre paz y delincuencia, infractor y delincuente, esta es la advertencia, somos la verdad.